Porque constantemente renovamos nuestro compromiso con el productor y sus proyectos. Porque sabemos que la ayuda mutua es la única forma de continuar creciendo la agroveterinaria de la Unión Agrícola de Avellaneda, siempre junto al hombre de campo. Felicitaciones, Mauricio, por el esfuerzo y por la victoria. Gracias, muchas gracias. Bueno, Gaspar es el encargado de ejecutar los penales, ¿por qué lo de hoy fuiste vos? No, el de los penales soy yo. Nosotros sabemos, tenemos un gran grupo. Y el que está confiado, que está confiado para patear, agarra la pelota y patea. Acá no hay requisitos para nadie, todos somos iguales. Así que si quiere patear al arquero, viene y patea al arquero también, no hay problema. ¿Lo aseguraste? Sí, traté de asegurarlo. Me asusté un poco porque se levantó bastante, pero ahora ya está. ¿Viste que se iba arriba? La verdad, cuando cerré los ojos y pateé, y cuando vi que iba para arriba, me asusté, sí. Pero cuando vi que entró, me quedé tranquilo. Bueno, ¿qué falta ahora? ¿Cómo hay que jugar? Nosotros vamos con dos defensores bárbaras. ¿Sí? ¿Van a correr el doble? Nosotros tenemos dos jugadores titulares, que tuvimos la mala suerte de que nos echen el partido contra Chicago, el último uno, con dos de la amarilla y vuelve Salteño y mi primo Almeida, que cumple las cuatro fechas del incidente contra Rossi. Bueno, habrá que poner como se puso hoy. Sí. Sí, si nosotros pusimos hoy, ellos van a poner más que nosotros. Bueno, ¿y se pellizcan lo cerquita que están y también lo lejos que pueden quedar? Sí. Porque la diferencia no es tanta, es un gol. Y ellos ya, como recién te dije, nosotros vamos con dos defensores y alto encima ahora. Bueno, no les va a ser nada fácil para ellos, nosotros llevamos la diferencia, así que nosotros vamos un poco más tranquilos que ellos. Bueno, seguramente Medio Romalma estará allá. Sí, la cantidad de gente que hoy en día nos está apoyando, puede ser que el año que viene nos siga apoyando, porque ahora está todo lindo, todo lindo, estamos acá. Cuando las cosas van mal por ahí, la gente no se acerca, así que hoy tenemos que disfrutar de esto y la gente que lo disfrute, y nosotros más vamos a disfrutar. Bueno, seguro, lo disfrutan, entonces. Sí, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio.